El día de hoy tenemos en la línea a Marco Antonio Buendía González, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, aquí en la Delegación Cuauhtémoc, que es una delegación que concentra un bastante número de restaurantes y establecimientos que ofrecen servicios a los ciudadanos. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien aquí para servirte, ¿en qué te podemos servir? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, que está pasando en la Delegación Cuauhtémoc, con la inseguridad en los restaurantes, que están matando perros en la Condesa, y bueno, que hay visitantes ahí no deseados en las colonias, ¿cómo lo perciben ustedes? Pues mira, ha habido una baja en la afluencia de la clientela, eso solamente baja en las ventas, sí ha espantado hasta cierto punto el tema de los animalitos que han estado matando, pero ya la autoridad ya tiene manos puestas, la mano ahí a la obra, en el sentido, digo, el procurador ya declaró varias cuestiones en relación a la muerte de los animalitos, pero sí ha bajado, para nosotros nos afecta en la afluencia de visitantes, ¿no? Sí hay cierto temor. ¿Cuál ha sido el impacto más sensible que han sentido ustedes? ¿En qué días de la semana y en qué zonas de la delegación? Mira, el fin de semana principalmente, porque al final de cuentas, la gente sale a pasear, paseaba con los perritos, con sus animales, con sus mascotas, y realmente ha dejado la gente de salir mucho, había gente que pasaba a cenar, salía a pasear al perro y pasaban a cenar, entonces toda esa gente se ha estado aislando, ya no salen, más o menos ha bajado un 30% la afluencia de la clientela, y pues sí, sí, sí impacta, de hecho la Secretaría de Economía ha hecho ya un estudio al respecto, en el sentido de que sí han cuantificado ellos también que ha habido bajas, bajas en las ventas de esta zona, principalmente la Condesa. Ah, la Secretaría de Economía les ha dado a ustedes una cifra estimada de cuántos miles de pesos o cuántos millones de pesos ha impactado esta situación a todos los restaurantes y expendios de alimentos que hay ahí en la delegación? No lo tenemos aquí a la mano, pero sí hay un estudio de la Secretaría de CEDECO, de aquí le llamamos CEDECO. Sí, la Secretaría de Economía del GDF. Del GDF, sí, no lo tengo a la mano, pero sí hay un estudio de parte de ellos, en el cual se han visto que ha habido mucha merma en la... bueno, bajan las ventas, ¿no? Así es. Por esta situación, la gente está espantada hasta cierto punto, pero ya con la autoridad, ya los avisos que ha dado, me imagino, y estamos esperando que haya una reacción, un resultado positivo, porque al final de cuentas la idea es de que se aclare esto y se radique principalmente. Aparte de estos problemas que se han dado en días recientes, este marco, ¿qué otro problema están sufriendo todos los establecimientos aquí en la delegación? Pues, el único problema que tenemos aquí, específicamente en la Condesa, es lo de los animalitos estos que han muerto, ¿no? Es lo que más ha espantado en esta zona a la gente. De ahí en fuera, pues, lo que anuncian los medios, ¿no? Que ha habido cierta inseguridad en las zonas, pero nosotros como Cámara no lo tenemos cuantificado ni tenemos denuncias de parte de los agremianos. ¿Consideran ustedes que con los anuncios del procurador Rodolfo Ríos y lo que está haciendo la Secretaría de Economía, y sin lugar a dudas lo que pueda hacer la nueva jefatura delegacional en la delegación Cuauhtémoc, encabezada ahora por el doctor Ricardo Monreal, ¿pueda todos estos esfuerzos conjuntos generar certidumbre y certeza y confianza para que regrese la clientela a sus establecimientos? Sí, totalmente, totalmente. O sea, ya el hecho de que la procuraduría esté haciendo su trabajo ya nos deja un poco tranquilos tanto a la ciudadanía como a los empresarios. O sea, eso es muy positivo de parte de la autoridad. ¿Se han entrevistado ustedes con el nuevo jefe delegacional, el doctor Ricardo Monreal, para exponerle esta situación? No, no, definitivamente no. No le hemos tomado la iniciativa de hablar con él. Ya habrá un momento dado en que se tenga un acercamiento y te lo podemos comentar. Muy bien. Bueno, Marco, pues vamos a estarle dando seguimiento a este tema, que no es un tema menor. Quizá para muchas personas les pareciera poco relevante el que se estén asesinando mascotas, pero, como tú atinadamente no lo comentas, esto lo que genera sin lugar a duras es una percepción de inseguridad, ahuyenta a los comensales, y luego luego se ve reflejado en una baja de afluencia, al menos en un 30%, como ustedes lo comentan. Marco, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, y vamos a darle seguimiento a este tema. Estoy para servirles cualquier cosa. Muchas gracias, Marco.